La música, es igual como nosotros creímos en la pelota, lo que pasa es que son dos géneros diferentes, pero yo entiendo, yo oigo mucha gente hablando con la música, con la letra, yo entiendo que en algún punto los muchachos con la letra tienen que hacer un ajuste, pero tenemos que enfocarnos también en lo bueno, muchos muchachos de esos que están saliendo de los bajos, que no tienen un futuro en sí y la música lo guía y lo pone a ellos en el camino correcto, ¿tú me entiendes? Por eso que esos muchachos hay que apoyarlos siempre y tenemos ya que en la actividad, que sabemos que mi hermanito Mosa viene pues ya, pero yo entiendo que tenemos que darle más música a la gente. Así que si yo tengo que soltar los dos sacos de cotorra que tengo, los voy a soltar y yo tengo cotorra para convencer a los tigres, pero esos muchachos hay que darle su apoyo, porque esos muchachos, yo estaba bajo otro día en un concierto de alfa, ustedes tienen que ver la magnitud de la masa que estamos viendo esos muchachos, hay que dársela feo, los muchachos están haciendo un trabajo increíble y siempre con su país, su bandera, con uno de nosotros en alto. ¿Entiendes? Y eso es digno de admirar, tanto él como Kiko, el Crazy, todos los muchachos están haciendo un trabajo increíble.